de este fenómeno atmosférico que nos va a afectar a partir de la medianoche. El COE, o sea, el Centro Nacional de Emergencias, ha emitido alerta roja para cinco provincias y el Distrito Nacional, ahí lo ven en pantalla, dieciséis están en alerta amarilla y diez en alerta verde. Nuevamente establecemos contacto con John Morales para preguntarle si hay alguna posibilidad de que este fenómeno nos pueda afectar como huracán. No va a ser huracán sobre el territorio nacional dominicano. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente tiempo para fortalecerse, porque le ha tomado demasiado tiempo consolidarse. Siendo una circulación ciclónica tan amplia en niveles medios de la atmósfera, que eso se concentre en un vórtice a nivel superficial ha sido sumamente difícil y, sencillamente, o pasa una débil tormenta sobre el país, o pasa una onda vigorosa como la que viene pasando en Puerto Rico durante todo el día miércoles, que ya en Puerto Rico generó ráfagas de viento de 75, 85 kilómetros por hora, aunque no fuese todavía una tormenta tropical. Entonces, eso me lleva al tema del impacto, el impacto de este sistema. Mire, pase o no pase el centro sobre suelo dominicano, el impacto es el mismo. ¿Por qué? Porque desde ayer nosotros estamos viendo, cuando los aviones cazahuracanes han estado investigando a este sistema, de que los vientos más fuertes se localizan al norte y distantes de un posible centro. O sea, el centro sobre el Mar Caribe y Puerto Rico recibiendo ráfagas de 75 a 85 millas por hora. El centro sobre el Mar Caribe y Puerto Rico recibiendo lluvias de 75, 100 milímetros durante partes del día. En otras palabras, el impacto es lo más importante. John, el país todavía revive las memorias de las tormentas. Olga y Noel de 2007. ¿Podemos esperar algo similar? Mire, yo creo que la velocidad de traslación es demasiado rápida para que eso pueda suceder. No debe estancarse, no debe detenerse, debe continuar su paso hacia el oeste, noroeste, de tal forma de que, aunque va a llover fuerte, y estamos hablando de posiblemente 75 a 150 milímetros de lluvia, quizás hasta 200 milímetros en algunos sectores, la lluvia tiene su fin y tiene su fin antes del fin de semana y posiblemente las inundaciones que deben ocurrir no sean tan graves como hemos visto en algunas otras tormentas. El viento, suficiente para causar interrupción al fluido eléctrico, suficiente para tumbar uno que otro árbol o tal vez alguna estructura endeble, pero no es un viento de huracán. Esto no es María, esto no es Irma, esto no es George, esto no es David, mucho menos. O sea, no es ninguno de esos sistemas. Esto es una tormenta que como huracán no llega. Llega pura y sencillamente como tormenta o como onda. Así que ese es el resumen de lo que tenemos a esta hora sobre las inclemencias del tiempo que acechan a la República Dominicana. Los mantendremos informados aquí en Noticias S&N. John, muchísimas gracias y bueno, ahora me están diciendo, tengo el último boletín y es que estábamos en el aire, John, y me están diciendo ya que el Centro Nacional de Huracanes en Miami pues ya ha catalogado a este sistema atmosférico oficialmente como la tormenta tropical Isaías. O sea, que ya no es simplemente un sistema, ya es oficialmente tormenta tropical Isaías. Este es el boletín precisamente que sale a las 11 de la noche, pero siempre lo dan un poquito antes, 10 y 56 y justo ya tenemos la información. Pero la buena noticia, como nos acaba de decir John Modales, es que no pasará por el país como huracán porque no tiene tiempo para desarrollarse en huracán. Y ahí ven el pronóstico, la trayectoria que se espera. John dice que ya, y ahí pues lo dice, fíjense que ya para las 2 de la tarde estará ya pasando tal vez por Santiago, pero ya casi cerca también de la frontera. O sea que fíjense que es un sistema que según John Morales se va a mover muy rápidamente. Sí, esperamos mucha lluvia y lo importante es que usted siga muy de cerca todas las alertas que den las autoridades.